¿Qué es el analista de recursos humanos? Armar una serie de preguntas ya dirigidas para obtener la información que nosotros necesitamos y también existe la retroalimentación que puede ser solicitada para el ocupante. Este es un método generalmente más utilizado debido a que es muy, muy práctico y además nos proporciona bastante información y la información que nos van a poder proporcionar también es de mucha utilidad. Así que es un método bastante útil para lo cual también se podría llevar a cabo con este instrumento. Los métodos mixtos. Los métodos mixtos, como decíamos, prácticamente es una combinación de los anteriores métodos que los estamos viendo acá. Porque si nosotros analizamos, tenemos a la observación, tenemos al cuestionario, tenemos a la entrevista y los métodos mixtos prácticamente serían una combinación en lo que es un cuestionario con una entrevista. Donde ahí nosotros podemos aplicar el cuestionario al ocupante del puesto de trabajo y posteriormente la entrevista la podemos realizar a su inmediato superior. Entonces, tenemos la forma de hacer un cruce de información, ¿no? Porque vamos a poder contrastar la información que nos ha proporcionado el ocupante en el cuestionario y vamos a poder también reunirnos con el inmediato superior o con el jefe en este caso para poder revisar la información solicitada, ¿no? Otra combinación, es decir, ¿levantó la mano Catery? Catery, sí, adelante. Doctor, disculpe, pasa que no escuché muy bien el método mixto, pasa que está un poquito más en internet, ¿será que lo puede volver a reiterar, por favor? Por supuesto, por supuesto. Decíamos que es una combinación de los anteriores métodos. Por ejemplo, tenemos la combinación de aplicar el cuestionario al ocupante del puesto de trabajo y posteriormente hacemos una entrevista al inmediato superior de la persona, obviamente, que ha llenado el cuestionario, ¿verdad? Entonces, ahí lo que vamos a hacer es poder contrastar información, vamos a poder cruzar datos, vamos a poder incluso ya levantar cualquier duda que existe en el cuestionario debido a las respuestas que nos puede proporcionar el ocupante del puesto de trabajo. Y con las entrevistas ya vamos a poder y a absorber todas las dudas que se nos puedan venir, ¿verdad? Entonces, este es un método también interesante porque nos permite realmente poder obtener información rica para el puesto de trabajo. Otra combinación que podría ser también interesante que pueda resultar es aplicar este cuestionario con una entrevista ambos métodos aplicados al ocupante del puesto de trabajo. El cuestionario le hacemos llenar al ocupante del puesto de trabajo y posteriormente lo entrevistamos. ¿Para qué? Para poder ampliar algunas respuestas, para poder una vez revisadas las respuestas, tal vez encontrar que nos falta tal vez mayor información o alguna respuesta no ha sido muy clara o está siendo respondida de manera ambigua. Entonces, nos va a permitir poder extender algunas respuestas con la entrevista que tendríamos con el ocupante del puesto de trabajo. Entonces, ahí ya tendríamos dos combinaciones, ¿verdad? Otra combinación podría ser el cuestionario, la entrevista, cuestionario y entrevista, ambos con el inmediato... Que está en constante relación, que está en constante relación con el puesto de trabajo, ¿no? Si bien nosotros estamos entrevistando y estamos aplicando un cuestionario al inmediato superior, Obviamente, la persona que está a cargo del área, que está como responsable, tiene una visión diferente, tiene una percepción diferente a la que pueda tener el ocupante del puesto de trabajo. Entonces, podría ser también de utilidad para nosotros, ¿no? Ya, obviamente, la utilización de algún método o que ustedes decidan utilizar solamente un método, puedan utilizar dos métodos o puedan hacer una combinación de los métodos, como decíamos anteriormente, los métodos mixtos, va a depender mucho del líder del proyecto, ¿no? Depende de la visión que pueda tener, depende también de los recursos, como se pueda contar, porque es importante que nosotros pensemos que este proyecto, que conceptualicemos este proyecto como algo que se va a llevar a cabo en un tiempo no muy corto, ¿no? Sino que estamos hablando por lo menos de unos tres meses, estamos hablando de seis meses, donde se tiene que hacer un trabajo continuo y se tiene que también contrastar con reuniones, con inmediatos superiores, con las áreas, para poder revisar la información que se ha obtenido, ¿no? Para qué nos sirve elaborar esta descripción y el análisis de puestos, ¿no? Es muy interesante que podamos nosotros realizar este trabajo debido a que nos permita, este trabajo nos va a permitir hacer una descripción del puesto de trabajo mucho más, mucho más exacta, ¿no? Es decir, ya vamos a poder definir el perfil del puesto de trabajo, ¿no? Como estamos viendo ahí en la diapositiva, ya podríamos tener un perfil exacto del puesto de trabajo. ¿Y por qué es importante tener un perfil exacto? Porque si nosotros no sabemos lo que estamos buscando en una persona cuando llega a ocupar un puesto de trabajo, es por esa razón que muchas veces la empresa tiene dificultades porque la persona cumple su periodo de prueba y decide irse, hay dificultades porque no tenemos el rendimiento deseado, por lo tanto no tenemos ya un reclutamiento y una selección de personal bastante exacta, ¿no? Y como nosotros ya vamos a tener un perfil adecuado, también podemos hacer una publicación para el reclutamiento de personal exacta, ¿no? Ya en la publicación nosotros vamos a poder establecer cuáles son los requisitos que se necesitan para poder contratar a una persona con un puesto de trabajo, es decir, su formación académica, el tema de sus competencias, competencias blandas, el tema de su experiencia, si tiene que tener experiencia general, experiencia específica, si tiene que tener algún otro conocimiento específico para el puesto de trabajo que esté relacionada a la descripción que nosotros hemos hecho, ¿no? Porque cuando nosotros estamos describiendo un puesto, estamos conociendo el puesto de trabajo y para poder contratar a la persona ideal, tenemos que conocer qué es lo que necesita el puesto de trabajo y qué es lo que necesitaría una persona tener como competencias para poder alcanzar los objetivos del puesto. Entonces, es otro beneficio, otra finalidad de esta descripción y del análisis de puestos, el de poder reclutar al personal, ¿no? Tener mayor eficacia al poder reclutar al personal. Otra finalidad, como también vemos ahí en un pequeño dibujo, donde estamos viendo a una persona que está al lado de una pizarra, ¿no? A ver, entonces ahí, nosotros vamos a poder programar, como habíamos hablado prácticamente a la finalización del primer capítulo, nosotros vamos a poder planificar los tiempos en los cuales sería conveniente empezar a capacitar al personal, ¿no? Identificar algunos tópicos, capacitarlos en algunos tópicos exactos que puedan demandar los puestos de trabajo, ¿no? Porque no necesariamente vamos a tener gente que pueda cumplir con el precio, pero sí nosotros podemos apoyarlos en el tema de la capacitación. También el tema económico, ahí también podemos ver una figura donde se refiere a poder definir nuestra política salarial de acuerdo al perfil del puesto de trabajo, de acuerdo a la descripción, al análisis que nosotros hagamos en los puestos de trabajo, también nos van a servir de base para poder hacer una valoración adecuada, ¿no? Porque, como todos nosotros sabemos, los cargos que tienen mayor responsabilidad, cargos que tienen mucha más carga laboral, también deberían ser cargos que tienen que ser mejor remunerados, ¿no? Tienen que ser mejor pagados. Y generalmente eso es lo que sucede, ¿verdad? Cuando nosotros nos encontramos con personal desmotivado, personal que tiene problemas cuando empieza la organización a evaluar su desempeño, porque nos encontramos con que no están cumpliendo con sus objetivos, con que no están cumpliendo a cabalidad con las funciones, simplemente por el hecho de que la política salarial de la empresa no es la adecuada y eso está generando un efecto negativo en nuestros empleados. Justamente es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, que ya es el tema de la descripción y la valoración de puestos de trabajo. Si tuvieran alguna consulta, algún comentario también sobre lo que ustedes están viendo en sus empresas, ¿no sería de utilidad para poder compartir información? Estoy compartiendo mi pantalla con el siguiente tema. Doctor, tengo una pregunta. Claro, Katherine, dígame. Disculpe, para un reclutamiento interno, ¿se realizan los mismos métodos para analizar el análisis, analizar y describir los puestos o hay otros métodos? Son los mismos. ¿Por qué? Porque la descripción y el análisis de puestos debería ser única. Obviamente, cuando ya nosotros tenemos una descripción exacta del puesto de trabajo y también hemos hecho una valoración, ya a la hora de poder cubrir alguna acefalía, ya sea de manera interna, ya sea de manera externa, entonces lo único que tenemos que definir van a ser las técnicas de reclutamiento, lo único que vamos a definir son si vamos a utilizar algunas pruebas, vamos a utilizar algunos mecanismos de evaluación para poder seleccionar al personal. Pero ya la descripción, la valoración del puesto de trabajo tiene que estar presente ahí, ¿no? Tiene que ser la misma que se pueda tener en la organización. Porque como vamos a ver en este capítulo, nosotros cuando valoramos un puesto de trabajo, no estamos valorando a la persona, sino estamos valorando al puesto de trabajo. Por ejemplo, si estamos queriendo valorar el puesto de un docente, de nuestro diplomado, no vamos a valorar el rendimiento del día, sino que vamos a valorar el rendimiento o los requisitos que debe tener un docente para poder asumir la docencia en este diplomado, ¿no? Entonces, estamos valorando al cargo y no a la persona. No sé si ha quedado claro, Cateri, si quiere también podemos seguir conversando. Gracias, gracias. Julieta. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Justamente con lo que acaba de decir de la valoración, no de la persona, no del cargo, lo que yo vi en muchos años de trabajo es de que muchas veces es la persona a veces que le da el valor al cargo, cuando de pronto tiene más habilidades, tiene, qué sé yo, otras profesiones, y bueno, el cargo lo vuelve así, medio jerárquico he visto inclusive. Pero cuando ya sale esta persona y entra otra persona, inclusive hasta le suben el nivel salarial, qué sé yo, pero sale esta persona y ponen a otra persona con lo que inicialmente estaba estructurado, ya no es lo mismo, ¿no? No sé cómo se puede manejar esto, licenciado. Sí, gracias, gracias, Julieta, por la consulta. Bueno, cuando se hace una valoración, a ver si ponemos el ejemplo de su empresa, si nosotros valoramos a la persona, entonces puede haber el riesgo que por el valor agregado que la persona le da a ese puesto de trabajo, entonces sea mejor remunerado, pueda tal vez, como usted dice, tener otro nivel dentro de la organización o pueda tener mayor jerarquía dentro de su estructura, a pesar de que esa jerarquía no esté reflejada en la estructura formal o en el organigrama. Obviamente, simplemente por el hecho de que una persona bastante capaz y que pueda tener ese tipo de rendimiento haga que se valore más ese puesto de trabajo. Ese es un error que comete la organización debido a que la persona no es fija y no es eterna. Es decir, nosotros si mantenemos ese tipo de pensamiento o visión cuando estamos valorando un puesto de trabajo, va a suceder el caso de que la persona puede ser tentada para irse a otra organización, le van a ofrecer un mejor sueldo, se va a ir y cuando nosotros contratemos a una nueva persona que tal vez por su estilo de trabajo o su comportamiento pueda tener otro tipo de actitud y va a ingresar a la empresa con un salario bastante elevado que no va a ser real a lo que realmente nosotros deberíamos remunerar para ese puesto de trabajo. Entonces, tenemos que evitar ese tipo de situaciones, no valorar a las personas en el puesto de trabajo, sino valorar al cargo como tal para que cualquier persona que desea ocupar ese trabajo que cumpla con los requisitos y las condiciones que se solicita la empresa, entonces pueda ingresar y pueda también sentirse a gusto en ese puesto de trabajo. Porque puede darse el caso también que eso pueda movernos nuestra escala salarial, pueda haber una disparidad en el tema de los salarios y por eso justamente no sé si en su empresa o en la empresa donde usted ha visto que tal vez había muchas diferencias salariales, cargos que tenían, a ver, por ejemplo, yo le hablo principalmente del sector privado, un analista de recursos humanos que puede estar ganando prácticamente igual o lo mismo que un encargado de operaciones. Entonces ya ese tipo de desigualdad salarial que no tenga parámetros objetivos en su valoración va a hacer que las personas se sientan desmotivadas porque un encargado de operaciones que va a ingresar a trabajar haya cumplido con los requisitos por la estructura salarial, también por el peso de sus funciones, se puede sentir desmotivado viendo que otras personas ganan lo mismo simplemente por el valor agregado que le están poniendo los empleados en ese tipo de puestos de trabajo. Entonces debería ser y es la valoración hacia el puesto y no a la persona. ¿Es en su empresa Julieta que está sucediendo o es una empresa que usted ha conocido antes? ¿Qué ha pasado? Y ella no. Ah, ha pasado. Ha pasado. Sí. Pero seguro había mucha desigualdad salarial. Sí, totalmente, ¿no? Sí, sí. Inclusive hasta cambiaban el nombre del cargo y al responsable, digamos, ¿no? Justamente porque la persona, digamos, aportaba a la institución, pero cuando ya salía esa persona y entraba otra, ya no, no, no. Nuevamente tenían que hacer ajustes a la escala, ¿no? Sí, sí. Y cuando hay ajustes, muchas veces los ajustes ya no son realizados sobre un análisis objetivo, ¿no? Simplemente dicen, ah, es una persona tal vez más joven, es una persona que no tiene mucha formación o no tiene la experiencia necesaria, entonces le vamos a bajar un poco el sueldo. Entonces ya es algo más subjetivo, ¿no? Ya no va a haber ese equilibrio que persigue el tema de la valoración de puestos de trabajo. Justamente es uno de los problemas que genera el hecho de no hacer una valoración de puestos en una empresa, ¿no? Hay muchas empresas que no hacen este trabajo, simplemente asignan los niveles salariales acordes a su fortaleza financiera, a su disponibilidad y también pueden ajustar el tema salarial de acuerdo a lo que es el mercado. también puede suceder de esa manera, así que nosotros deberíamos considerar el tema de la valoración para poder tener una herramienta objetiva para poder valorar un puestos, ¿no? Si bien no vamos a llegar a tener un valor absoluto y va a ser relativo y eso lo vamos a explicar más adelante, sí va a ser de mucha utilidad para la empresa, ¿no? Bueno, vamos a continuar con nuestro, con este tema que también es muy interesante, justamente es el tema de la valoración de puestos. Entonces, acá, si podemos ver esa imagen, realmente vemos que los puestos de trabajo son muy importantes porque los puestos de trabajo forman parte de una organización, forman parte de los departamentos, forman parte incluso de un mercado de trabajo y las personas como recursos humanos también están inmersas en lo que es un puesto de trabajo. Y si nosotros no buscamos el equilibrio entre una adecuada descripción con una valoración de puestos de trabajo, vamos a hacer que la persona también pueda sentirse conforme y desconforme de acuerdo a lo que nosotros lleguemos a tener como resultado. Por lo tanto, ahí les voy a hacer una pequeña cuestionante para el tema de la participación. Y si ha habido personas que no han estado ayer en nuestra, o perdón, en la anterior clase, o la anterior sesión, no han podido participar y no han podido participar en lo que son los dos casos, normalmente quienes participen ahora también van a poder tener su puntaje, voy a ir anotando. Entonces, vamos a ver esa cuestionante. La valoración de puestos determina el valor de un puesto dentro de una organización. Estamos aplicando y vamos a aplicar los métodos dentro de una empresa. solamente los métodos van a aplicarse a la empresa. Por lo tanto, si nosotros realizamos una adecuada valoración, nosotros tenemos una descripción de un puesto de trabajo realmente que refleje la realidad de un cargo en una empresa, va a poder eliminar todos aquellos conflictos en materia de salarios. ¿A qué me refiero con conflictos? No sé si ustedes también, me imagino que sí, porque la mayoría ha estado en el área de recursos humanos o está trabajando en recursos humanos, donde generalmente los empleados o la mayoría de las personas empieza a quejarse de la remuneración o el sueldo que están percibiendo. Hay muchas personas que dicen que no están ganando lo que realmente merecen y por lo tanto eso hace que una persona no pueda rendir como desearía. Incluso hay personas que dicen que las funciones que les han asignado son demasiadas, tienen mucha carga laboral y siempre hay esa comparación con otros compañeros de trabajo dentro de la misma empresa. Entonces, si ustedes creen que esta valoración como la estamos viendo en este momento de manera general, ¿creen que va a poder minimizar o va a poder eliminar los problemas salariales que se presentan en una empresa? ¿Qué creen? ¿Podría darse esa situación? A ver, la persona que quiera participar puede levantar la mano así para darle paso a que pueda opinar a ver quién quisiera participar. ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿Julieta? Julieta, usted ya va a estar con una nota muy alta en el tema de nuestra evaluación final. Adelante, por favor. Sí, licenciado, creo que sí, en gran manera disminuiría o eliminaría el conflicto porque, bueno, aunque a veces se trata de mantener las escalas salariales secretas, siempre al final entran en el tema comparativo, ¿no? De decir qué responsabilidades tienes o qué es lo que haces o hacemos lo mismo y por qué ganas más o yo hago más y de pronto tengo más responsabilidades y gano menos. Sin embargo, cuando tenemos un cargo valorado desde su responsabilidad, actividades y un nivel salarial también que todas las personas en ese nivel tienen un sueldo, yo creo que las personas van a trabajar como que en un lugar más justo donde se pagan salarios justos y sobre todo eso, ¿no? Eliminar los comentarios, miramientos entre el mal ambiente dentro del trabajo. Sí, así es, totalmente de acuerdo, Dieta. A ver, Telma, que tenía problemas en la anterior clase, ¿está ahí para poder opinar al respecto? ¿Delma, Maldonado? No está conectada a Telma. René, que no participó en la clase de los casos, a ver si quiere participar para poder tener el puntaje correspondiente. Telma, a ver, creo que está habilitando la cámara. ¿Qué? René, Carlos Torricos, participó Carlos, Carla Jiménez, participó, no participó Carla Jiménez. Luisa, buenas noches. Buenas noches. A ver, por favor. Sí, usted no participó el miércoles, no la tengo registrada. A ver, ¿qué opina sobre la consulta? ¿Qué tipo de conflictos más se podrían presentar en una empresa relacionados al tema salarial? Bueno, yo creo que en base al salario la persona más se va a motivar a crecer tal vez en un cargo mayor, ya que un cargo mayor tendría un poco más de salario, ¿no? Y creo que todos quieren un poquito ganar más tal vez en una empresa, trabajar donde nos gustan. Yo creo que sí debería de existir un nivel. Así es, así es, María, así es, María, gracias. Telma nos dice que otra vez está con problemas de micrófono. Bueno, va a tener que usar algún otro dispositivo porque si no, no vamos a poder hablar, Telma, es importante que hablemos. Ángeles. Aló, buenas noches. Buenas noches, adelante. Bueno, yo considero que uno de los conflictos puede existir es en la mala estructura, bueno, en la mala realización de la estructura de cargos, ¿no? Porque hay muchas instituciones que reestructuran su, no sé, su lanilla y demás, y hacen que personas con el discapacidad. Ángeles, le puedo pedir si puede habilitar su cámara, por favor. Creo que no, no, no la vi en la anterior clase. Gracias, gracias, Ángeles. ¿Salud? Hola. Sí, ¿se ve? Ah, aquí estoy. Ah, sí, y como le decía que ella... ¿Perdón? ¿Hola? Sí, la escucho, la escucho, siga, siga. Ah, como le decía, hay algunas instituciones que hacen una mala estructuración de sus cargos, ¿no? Y hay algunas veces que tienen personas del mismo nivel o las mismas funciones y tienden a ganar distinto, ¿no? Y ahí es donde se crea el conflicto en cuanto al tema de cargos y salarios. Sí, sí, así es. Incluso, ustedes han debido ver que hay cargos, por ejemplo, un asistente contable que está cumpliendo con algunas funciones de recursos humanos, ¿no? Hay cargos que tienen las funciones entremezcladas, ¿no? Y empiezan a realizar diferentes actividades dentro de la empresa y por esa razón también pueden tener un nivel salarial diferente, pero la descripción y la valoración del puesto también se va a ver afectada, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos empezar a revisar qué es lo que tiene que cumplir esa persona en este puesto de trabajo. Gracias, gracias, Ángela. Ángeles, perdón. Ángeles, sí, sí. Y algo más difícil, tal vez igual en el sector público, por ejemplo, hay estos errores de asignación de funciones, digamos, y de acuerdo al Instituto del Funcionario Público, cada servidor público tiene que, bueno, gana de acuerdo a la responsabilidad que lleva, ¿no? Y si un, digamos que una secretaria gana mucho más que un cargo de un profesional, ahí es donde entra el conflicto realmente. Eso dice, gracias, 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 Ángeles. A ver, estoy anotando su participación de hoy que va a poder también valerle para la participación que no ha tenido el día miércoles. Mariana, Mariana Julio. Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, lo que yo opino respecto a los cargos, considero que todas las personas cuando ingresan a alguna empresa, estás en cámara, Mariana, estás en cámara. Dame un segundo. ¿Ahora sí se ve? Sí, 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 se ve. estoy fuera de casa. No, no se preocupe, no se preocupe. Ya, nada, le decía que yo considero que sí es bien importante el tema de que cuando una persona ingresa a una empresa, lo que aspira es crecer dentro de la empresa. Muchas personas buscamos la estabilidad, lo que llamamos la estabilidad laboral y que podemos crecer en la empresa y aportar y seguir creciendo nosotros también. Entonces, creo que cuando no ocurre, cuando no, cuando nos mantienen mucho tiempo como que con el mismo sueldo o en el mismo puesto, no es nada motivante para la persona quedarse ahí como estancado. Sí, así es, así es, Mariana. La dificultad de no ver las potencialidades. Así es, eso es muy cierto, muy cierto, gracias. Karina, por favor. Gracias, iniciado, buenas noches. Bueno, respecto, respecto a la consulta, ¿no? más que todo quisiera nombrar un ejemplo. En mi institución hay encargadas de plataforma, hay oficiales de plataforma y hay un encargado de operaciones. El encargado de operaciones es el que más guía y ayuda, apoya a lo que son las encargadas de plataforma, a los oficiales de plataforma. Sin embargo, por la antigüedad que ciertos oficiales de plataforma tienen, su carga laboral es mucho menor, ¿no? Oficiales de plataforma y por la antigüedad que tienen, es ahí que están llegando a ganar mucho más incluso que un encargado de plataforma. Nosotros, ¿qué hemos optado por hacer? Por ejemplo, en primera instancia ha sido una, una, ¿cómo le puedo decir? Una negociación con ellos para bajar un poco el rango de su sueldo. Ya, sin embargo, sus sueldos seguían elevados. Entonces, para poder, digamos, para no crear ese conflicto entre las encargadas y las oficiales, se ha visto la manera de promocionar a estas oficiales a otros cargos, donde ya tengan mucha más responsabilidad, más cosas que hacer y justifiquen el sueldo, ¿no? que están ganando y sin embargo, o sea, hay, hay siempre, ¿no? una persona que no da y nos, nos dice que no, que ella está muy bien como oficial de plataforma, que quiere quedarse ahí, la hemos invitado tres veces a ascender a otros puestos y las tres veces las ha rechazado viendo que está en su zona de confort, o sea, en lo que decía Mariana también dice, si uno no quiere quedarse estancado, es muy cierto, muchos no queremos quedarnos estancados en ese, en ese cargo, pero hay gente que ya tiene esa comodidad y de que ya sabe que su trabajo es poquito y está ganando más que lo que es su jefe, que es el encargado de plataforma y quiere quedarse ahí y es bien, bien conflictivo eso, no, no estamos, no sabemos la verdad en mi oficina que podríamos hacer con esta persona para poder hacer que tenga una nivelación salarial y que no se cree este conflicto. Así es, lo que se podría hacer, a ver, por lo que usted nos comenta, ahí se podría hacer una descripción del puesto de trabajo y reasignar funciones que ya no la persona que en este momento se encuentra en el círculo de confort tal vez se quede en un mismo lugar sino empezar a reasignar las funciones como usted dice y en último caso si es que la persona se mantiene en esa posición también sería adecuado el tema de la rotación de personal. ¿Por qué es importante el tema de la rotación de personal? Porque nosotros justamente logramos sacar al ocupante del puesto de trabajo de esa zona de confort y llevarla a otra área y como va a estar en otra área va a tener otras funciones, va a tener otro ambiente de trabajo, va a tener otra relación con las personas y eso va a hacer que la persona también pueda si vale el término despertar del letargo en el que está en ese puesto de trabajo y va a empezar a rendir incluso posiblemente es una persona muy capaz pero se ha acostumbrado a realizar lo que siempre hacía pero nosotros podríamos incluso optimizar las funciones que se le hacían a esta persona. Podría ser otra solución pero si nos encontramos frente a una persona que tal vez no cumple sus objetivos es una persona que aprovecha su estabilidad laboral entre comillas y que solamente quiere quedarse ahí entonces más que todo se está volviendo en algo del cual la empresa quisiera deshacerse incluso la empresa podría incluso pensar en cambiar a esa persona porque imagínense si al ejemplo que nos presentó Karina podríamos agregar que esta persona que si bien ya está en una zona de confort también sufre de alguna discapacidad y me han comentado este caso que realmente es terrible no obviamente por la zona de confort sino que que era una persona con discapacidad y tenía un comportamiento negativo era una persona que tenía prácticamente una actitud contraria a la de sus compañeros y su unidad superior y aprovechaba de su una movilidad laboral ahí si era un caso complicado ahí si era un caso complicado porque no podríamos ni no podíamos ni sacarla a la persona pero en este caso de esa persona de plataforma se podría hablar para resignarle funciones o también se podría pensar en el tema de la rotación de personal llevarla a otra área tal vez podría estar más en un tema de back office ya no front office habría que revisar ese punto le cuento que hemos intentado eso pero ella dice no no puedo me complica mucho por favor déjenme como oficial y digamos siendo que ella gana un sueldo más amplio que las demás mi idea era pues si las metas de todos los oficiales son digamos 100.000 bolivianos en DPF solo lo pongo como ejemplo entonces yo quería que ella no llegue a sus 100 sino que a quizás 150 subirle a ella las metas ya que no quiere aceptar ningún otro cargo ningún otro puesto no si se niega rotundamente y bueno aparte de eso he estado haciéndole seguimiento igual ingresa tarde a la agencia nadie le dice nada son cosas así como el que comentaba usted también de la inamovilidad también tengo una persona así y es realmente es una pelea con todas sus compañeras no yo no voy a hacer esto porque yo no puedo me estás presionando ay ya sea la que se va a desmayar es terrible sí 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 y como usted dice tiene inamovilidad y prácticamente no se prácticamente no se puede hacer nada porque la persona realmente abusa ya de de su condición y y eso genera conflictos genera un mal ambiente laboral ahora lo que se podría hacer también para su su funcionaria de plataforma podría ser el hecho de que se se haga una una nivelación salarial ¿no? y obligatoria ¿no? entonces ahí la persona no es que acepte o no acepte sino que es es obligatoria entonces ahí la persona cuando se hace esa nivelación puede optar por dos caminos ¿no? el primer camino es que diga no acepto porque no estoy de acuerdo en que me bajen mi sueldo que era bastante elevado y ahora me bajen a la mitad no estoy de acuerdo y por lo tanto se considera un despido ¿no? un despido indirecto entonces ahí ya se procedería con el pago del desahucio pero podría darse el otro caso que por por tiempos de de pandemia o por por el momento en el que nosotros estamos donde hay mucho desempleo entonces la persona sí acepte ¿no? incluso pueda pueda mejorar su actitud también sería bueno que que el área de recursos humanos también los nos apoya con el tema de 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 hablar con la persona posiblemente no sé si existirá en la institución también un 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 psicólogo más importante que que apoya en ese sentido es 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 de mucha utilidad porque muchas veces se se escucha hay que escuchar al empleado ¿no? ¿por qué tiene ese comportamiento ¿no? para escuchar al al empleado y además que a partir de lo que el empleado también piensa o cómo se comporta también se podría tomar otra decisión ¿no? podría ser otra otra salida ¿no? ya entonces continuando con con el avance con el tema de los puestos de trabajo podemos ver que como objetivos de esta valoración de puestos de trabajo lo que hacemos es después de aplicar esta valoración de puestos de trabajo obtener un valor y este valor va a ser relativo ¿por qué es relativo? como hace un momento mencionábamos porque le pertenece solo a la empresa no es un valor que nosotros vamos a poder obtener para ese puesto de trabajo que sea el mismo que le pueda asignar una empresa de la competencia una empresa del mercado ¿no? entonces va a ser un valor que solamente pueda ser percibible y pueda ser obtenido en ese en ese ambiente y en esa empresa también con la valoración de puestos de trabajo lo que nosotros buscamos es poder generar las opciones generar las el ambiente adecuado para poder tener una adecuada administración salarial para poder pensar en una en una escala salarial que se acorde a lo que los empleados también tienen como funciones asignadas a su puesto de trabajo también la valoración de puestos puede ayudarnos en el tema de los costos los costos de personal los costos de personal obviamente se reflejan en lo que son los sueldos ¿verdad? y este ítem para las personas que también han podido ver alguna vez en el tema de las planillas salariales realmente es bastante elevado el tema de los sueldos es bastante elevado por eso cuando nosotros habíamos ingresado en la pandemia hubo muchos despidos hubo muchos despidos hubo empresas incluso que han cerrado sus operaciones todo debido a que se han visto afectadas porque no tenían ingresos y han podido más bien han sufrido una desestabilización también otro de los objetivos que buscan la valoración de puestos de trabajo es el tema de la gestión de recursos humanos y cuando hablamos de la gestión de recursos humanos podemos mencionar ese ciclo de la gestión que decíamos que comenzaba desde la integración hablábamos de la organización hablábamos de la retención de personal hablábamos del desarrollo y hablábamos de la evaluación o el control de personal todo eso lo hablábamos en la planificación cuando hablábamos de la planificación de recursos humanos ¿qué elementos aportará esta valoración de puestos de trabajo en el desarrollo organizacional? entonces para que la organización pueda operar de una manera adecuada pueda tener un ambiente agradable pueda tener un un trabajo óptimo que podamos también cumplir con las funciones que se les asignan a los puestos de trabajo es importante que podamos tener y poder aplicar los métodos que vamos a ver más adelante puntos a considerar es importante que consideremos estos puntos a la hora de valorar los cargos estamos valorando al puesto no estamos valorando a la persona para evitar esas diferencias salariales que se pueden presentar como justamente nos ponía de ejemplo Julieta Julieta nos ponía de ejemplo y había personas que ganaban bastante en un determinado puesto de trabajo y lo y esa era una respuesta al tipo de persona que estaba ocupando el cargo no tanto así como al puesto de trabajo el valor que se va a obtener de esta valoración es relativo no va a ser absoluto cuando hablamos de valor absoluto nos referimos al mercado es relativo porque es propio de la empresa la empresa va a ser quien va a establecer los parámetros de valoración y no todas las empresas van a pensar de la misma manera políticas salariales como habíamos mencionado hace un momento el tema de la administración salarial también va a hacer que nosotros podamos definir políticas salariales acordes a la realidad de la empresa a la posición en la que se encuentra la organización a su estabilidad financiera problemas de justicia problemas de comparación yo creo que todos hemos escuchado alguna vez por qué estamos ganando por qué tenemos un salario más bajo que nuestro compañero que recién ha ingresado por lo tanto ese tipo de comentarios ese tipo de situaciones hacen que se generen malestar en la organización es conveniente que para que nuestra empresa pueda tener motivados a sus empleados pueda tener satisfechos a los funcionarios que están ahí en la organización otorgarles sueldos altos será conveniente yo creo que todos podemos decir en un determinado momento que si como organización nos dieran un salario elevado eso minimizaría muchos problemas eso haría que la gente esté motivada pueda tener un rendimiento adecuado pero será conveniente que la organización tenga salarios altos puede ser que si y no ¿qué opinan? a ver René a ver nuevamente intentaré con René no sé si está conectado Carlos Caterin que levantó la mano bueno doctor tengo un comentario acerca de esta parte del tema y creo yo que como dice usted estamos hablando de la valoración del puesto cada persona debe ganar de acuerdo a sus funciones porque tampoco es conveniente para la empresa que todos ganen sueldos altos porque no le conviene en cuestión del momento de vendir cada mes su planilla es como que tendrían como que más gastos que ingresos y creo yo que lo correcto es que cada persona gane de acuerdo a lo que hace la empresa de acuerdo a su función y yo creo que de esta manera tampoco el personal no se quejaría si hubiera una una ejecución exacta de la valoración del puesto así es Marianela licenciado buenas noches mira yo pienso sobre sobre esto de la de que todos ganaran sueldos muy altos pues dependiendo podría ser bueno si es que la empresa ganaría mucho se haría una empresa súper rentable pero la empresa también debería ser previsible porque qué pasaría en el momento de que pasara cualquier cosa como lo que ha venido ahora lo de la pandemia hay muchas hay muchas empresas grandes que sí las ha hecho tambalear y obviamente cada empresa debería prevenir eso yo pienso que como dijo la valoración de los cargos deberían estar de acuerdo a los sueldos los sueldos deberían estar de acuerdo a la valoración de cargos para que todo se mantenga estable pienso yo también opino lo mismo marianel telma que levantó la mano puede activar el micrófono y así ya me presté celulares bueno ahora sí ahora sí ahora sí la escucho sí sí la escucho muy bien sí al respecto hay algo que se aplica más que todo en mi trabajo en cuanto a sueldos que es poner en los cargos jerárquicos jerárquicos de administrativos se podría decir se pone un sueldo que no sea muy bajo y que tampoco que sea muy alto y en los sueldos operativos también se tiene una base y sobre eso se ponen lo que son bonificaciones en cuanto a logro de objetivos la mayoría es en cuanto a ventas porque las empresas ganan bueno sus rentabilidades en base a las ventas mayormente ¿no? entonces casi todos los sectores tienen ese bono entonces para que si la empresa gana los trabajadores también ganan más entonces yo creo que de ese modo todos están bien con sus salarios en la parte bueno en mi empresa en este caso gracias gracias Rosemary hola Lisen Lisen buenas buenas noches buenas noches compañeros bueno al respecto tal vez quisiera mencionar sobre sobre las escalas salariales ¿no? sobre todo en las entidades públicas es mayormente ¿no? sobre todo los ministerios ¿no? se ve que su escala salarial es elevada ¿no? obviamente que ellos no están con la ley general del trabajo ¿no? pero sin embargo las entidades privadas están con la ley general del trabajo entonces ahí compensa ¿no? porque cuando están con la ley general del trabajo entonces ellos tienen varios beneficios ¿no? pero sin embargo las entidades públicas no ya solamente tienen sus beneficios que es el aguinaldo y sus vacaciones ¿no? y otros beneficios no tienen ¿no? porque están con el estatuto del funcionario público entonces ahí hay también ¿no? una diferencia entre las entidades públicas y privadas ¿no? y también por lo menos con la ley general del trabajo las entidades privadas se benefician pero las públicas en este caso ya no cuando son retirados te retiran así nomás digamos ¿no? puedes trabajar tres meses cinco meses dependiendo a las autoridades que están designados ¿no? cambia una autoridad cambia su personal también ¿no? y con respecto al salario en los ministerios es más alto ¿no? y también he visto que yo trabajé una vez en una ONG entonces el salario era bajito ¿no? muy bajo ¿no? hay una diferencia grande también dice tal vez eso quería contar gracias 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 es cierto ¿no? yo antes incluso hace unos dos tres años tres años tres o cuatro años atrás debe ser sinceramente yo pensaba que no existía la gestión de recursos humanos en una empresa en una institución pública yo pensaba que no existía ¿no? pero ya hablando con con las personas con algunos funcionarios de esa institución realmente me quedé sorprendido donde ya se está empezando a tratar de hacer una gestión ¿no? de recursos humanos Carlos Carlos por favor Sí Luis solo un poco para complementar lo de lo de si la distribución a veces es justa ¿no? en los salarios bueno por ejemplo en el sector de hotelería ahí sí por área obviamente sí varía lo que son los salarios normalmente el área operativa tiene un rango menor a la administrativa pero lo que hacen en caso de que por ejemplo haya alguna queja o algo de si no están ganando lo suficiente es como como alguien dijo darle algún tipo de reconocimiento o recompensa por objetivos cosa que las áreas se pongan de acuerdo y bueno si hacen un buen trabajo ya el bueno el área de finanzas junto con recursos humanos saca algún algún tipo de bono o algo así para incentivar a los trabajadores y bueno si bien no es un salario si puede ayudarlos un poco con la motivación que también puede ser tanto salarial o no salarial pero eso los animaría también y habría un poco de menos queja en ese tema de la distribución del salario que se le si hacen un buen trabajo se les dé algún tipo de recompensa así es así es qué interesante lo del sector hotelero ¿no? totalmente también diferente y además que se puede beneficiar ¿no? del tema de la gestión de recursos humanos que nosotros estábamos viendo y también para poder influir en el comportamiento de las personas ¿no? ¿dejaron levantada la mano Telma Rosmery o quieren participar? Rosmery creo que también dejó levantada la mano ¿verdad? Sí creo que sí entonces ¿por qué debemos realizar una valoración de puestos de trabajo? justamente y vamos a respondernos a partir de todo lo que ustedes han mencionado ¿no? lograr disminuir esa diferencia que a veces se presenta en una empresa en cuanto a materia salarial en cuanto a los sueldos que perciben las personas y a generar un sentido de justicia dentro de la empresa que ya se pueda valorar o se pueda generar esa percepción positiva en el empleado de que lo que está percibiendo en el puesto de trabajo es lo que realmente merece en la organización yo creo que de pocas personas o tal vez si me animo a a pensar de que tal vez nadie les ha comentado a ustedes de que ganan lo que realmente merecen ¿no? creo que pocas personas les han dicho que sí están ganando una remuneración justa ¿no? creo que todos alguna vez hemos pensado que ganamos muy poco y no creo que alguien diga si gano mucho y yo creo que en nuestra sala en este momento nadie creo que nos diría que está ganando más de lo que merece ¿no? y por lo tanto como habíamos mencionado hace un momento esta valoración de puestos de trabajo va a estar y va a influir en todo ese ciclo de la gestión de recursos humanos ¿no? desde la selección desde la asignación de funciones para que obviamente podamos tener una descripción adecuada del puesto de trabajo la forma en cómo vamos a retribuir al personal a través del tema salarial cómo nosotros vamos a poder capacitarlo cómo nosotros vamos a poder identificar algunos puntos de dolor que muchas veces se presentan cuando vemos los rendimientos no deseados en un empleado y no es porque la persona o en muchos casos no podemos asegurar que siempre sea así pero podemos ver en algunos casos de que en las personas muchas veces no tienen el rendimiento óptimo porque carecen de conocimientos o de competencias duras no solamente de tener los conocimientos técnicos sino que también necesitan ser capacitados necesitan ser personas que puedan adquirir ese tipo de herramientas para poder cumplir con las funciones que se les ha encomendado en el puesto de trabajo entonces si nosotros conocemos un puesto de trabajo vamos a saber en qué puntos también podríamos ayudar al personal para que las personas se capaciten y así puedan tener un rendimiento óptimo que se ve en la última etapa de lo que es la evaluación del desempeño o el control del personal o sea ahí vamos a poder identificar y hablar con las personas a través de una entrevista para poder conocer sus inquietudes o en qué nosotros podríamos colaborarlos como área de recursos humanos y como la empresa también podría coadyuvar en su desarrollo y ahora vamos a ingresar en lo que es el proceso ya de la valoración de puestos de trabajo y vamos a seguir esta propuesta sugerida vamos a nosotros empezar a buscar información vamos a seguir una metodología que va a estar acorde a los métodos que los vamos a revisar a continuación vamos a poder analizar la información y vamos a poder aplicarlos para poder tener una valoración ya relativa del puesto de trabajo vamos a empezar hablando por los métodos más sencillos a los que podríamos también considerar como más complejos sin embargo son los métodos en base los métodos tradicionales que se utilizan para poder valorar un puesto de trabajo sin embargo ustedes pueden tal vez sus empresas o han podido ver que existen tal vez con otra con otra denominación con otra denominación que en realidad son variaciones de los métodos que vamos a ver servir para su análisis el método de jerarquización y antes primero vamos a ver todo lo teórico y la siguiente clase porque no creo que podamos ahora terminar con un ejemplo práctico la siguiente clase vamos a poder revisar un ejemplo y vamos a revisar la aplicación de cada método acá vamos a ver la teoría sobre cada método y vamos a ver sus ventajas y desventajas el primer método de la jerarquización que consiste en simplemente ordenar a los métodos de puestos de trabajo solamente por su denominación vamos a poner como primer método como primer cargo perdón con una mayor valoración a un cargo que se encuentra en el nivel gerencial después vamos a seguir ordenándolos a los cargos que se encuentran en un nivel medio y vamos a seguir ordenándolos a los cargos que se encuentran en un nivel operativo las ventajas de este método son que es un método sencillo es un método rápido de aplicar es un método que no va a demandar de mucho tiempo para poder capacitar a nuestro personal técnico sin embargo tiene también una serie de desventajas como ustedes han percibir su sencillez también origina que carezca de alguna variable objetiva para poder saber por qué un cargo está por encima de otro otra desventaja es que este método es aplicable a organizaciones pequeñas que tienen un número pequeño de un número reducido de personal entonces esas son las desventajas y las ventajas que nosotros podríamos encontrar en este primer método que es el método más sencillo el segundo método es el método de clasificación por categorías grados y por lo tanto acá lo que nosotros tenemos que hacer es definir los grados podríamos nosotros establecer tres grados nosotros podríamos establecer cinco grados y por lo tanto nosotros vamos a poder colocar a los puestos de trabajo en los grados que correspondan y cómo se realiza la definición en la definición de cada grado nosotros tenemos encontrar alguna diferencia fundamental que haga que porque un grado sea más podríamos decir mejor valorado que otro pongamos un ejemplo el grado número uno podríamos decir que es el grado que tiene una menor valoración debido a los requisitos con los que debe cumplir la persona que vaya a ocupar ese puesto de trabajo dice ahí en nuestra pantalla que dice la realización de tareas auxiliares que no precisan de conocimientos específicos no se manejan máquinas de oficina se trabaja bajo estrecha supervisión no se requiere de iniciativa propia entonces si se da en cuenta en esa definición para ese grado número uno podríamos encontrar que es una definición bastante tal vez simple que no demanda de mucho mucha exigencia para la persona que vaya a ocupar ese o que vaya a estar dentro de ese grado en cambio ya en un grado número dos podemos nosotros encontrar ya una serie de diferencias la realización de actividades auxiliares siguiendo instrucciones preestablecidas aunque debiendo elegir el procedimiento a seguir entre varios manejo de máquinas de oficina se requiere algo de iniciativa aunque en grado limitado y el trabajo bajo estrecha supervisión si se dan cuenta ya ha habido un incremento leve en los requisitos que le corresponden al grado número dos por eso como ejemplo pusimos a un asistente en el grado número dos y en el grado número uno pusimos a un auxiliar a un cargo que ya simplemente por la denominación nosotros podríamos asumir que se encuentre en el nivel operativo ya en el nivel tres o en el grado tres podemos decir que se debe elegir con cierta autonomía entre varios procedimientos precisa de iniciativa para el desarrollo de su trabajo que efectúa con media supervisión realiza tareas que requieren ciertos conocimientos técnicos específicos puede supervisar la labor de alguna persona del grado número dos entonces ahí nosotros vamos a tener como ejemplo a un analista y así sucesivamente podemos generar un grado cuatro podemos generar un grado cinco para poder ir acomodando a los cargos en estos grados y por lo tanto ya la valoración estaría en función al grado que vayan a ocupar si nosotros tenemos jefaturas tenemos encargados tenemos gerencias obviamente que van a estar en un grado elevado o posiblemente en el más alto de toda esta de todo este cuadro que lo estamos viendo en este momento y los cargos más sencillos son los cargos que tal vez podrían ser los que tienen el salario mínimo se van a encontrar en el grado número uno como pueden ver también es un método que puede ser aplicado a una organización pero también a una organización pequeña con pocas personas no es recomendable si se quiere aplicar a organizaciones grandes porque imagínense una empresa que tenga mil personas dos mil personas y tal vez solamente tengan esa cantidad de personas en la sede de la paz entonces va a ser prácticamente imposible o va a ser un trabajo muy muy complicado porque además van a existir cargos que van a estar en el mismo grado y por lo tanto no vamos a saber qué cargo es el que es o que debería ser mejor remunerado o que pueda tener la misma o que valoración puedan llegar a tener en ese grado entonces también tiene sus inconvenientes tiene sus desventajas sus ventajas que también es un método sencillo simple pero no es uno de los más utilizados por los inconvenientes que nosotros hemos podido ver hace un momento el método de puntos por factores este método es el más utilizado debido a que combina aspectos tangibles perdón combina aspectos cuantitativos con aspectos cualitativos entonces combinamos algo cualitativo con lo cuantitativo por lo tanto vamos a poder llegar a tener una valoración relativa de un puesto de trabajo si ustedes encuentran algún otro método o algún método que lo han podido ver tal vez en su oficina simplemente es una variación de este método es una podríamos decir es una es un método que puede ser denominado de otra manera porque simplemente va a ser una consecuencia del establecimiento de factores como los vamos a ver en este momento acá lo primero que hacemos es elegir factores de valoración para el puesto generalmente los factores de valoración generalmente les digo porque estos son los que más se utilizan son analizar los requisitos profesionales es decir su formación académica el tema de la experiencia el tema de sus conocimientos técnicos el tema de la responsabilidad el tema del esfuerzo que debe o deba demandar ese puesto de trabajo a la persona que vaya a ocuparlo las condiciones laborales y si se dan cuenta estos cuatro factores son los mismos que hemos podido revisar cuando habíamos visto el análisis de un puesto de trabajo entonces están muy relacionados segundo paso de este método es la ponderación de factores y sub factores entonces en esta etapa lo que hace lo que debemos hacer como como líderes de un proyecto o si nosotros quisiéramos implementar este método es que nosotros tenemos que atribuirle a estos factores el peso relativo entre los puestos de trabajo si volvemos más antes obviamente vamos a comprender de una mejor manera cuando veamos el ejemplo podríamos decir que para un puesto de trabajo los requisitos profesionales tengan un peso de un 60% el tema de las comisiones de trabajo posiblemente para algún cargo la empresa tenga una ponderación de 30% y para el tema de la responsabilidad como tercer factor podríamos asignarle el otro 10% entonces le estamos atribuyendo un peso relativo a los factores que vamos a considerar para los puestos de trabajo generalmente se les suele otorgar o se les suele asignar un peso porcentual hay un peso porcentual que se le que se le asigna el cual también está reflejado con puntos entonces vamos a nosotros establecer puntos puntos que vamos a ir teniéndolos en un cuadro un cuadro que lo vamos a aplicar cuando estemos revisando cargo por cargo el establecimiento de grados ahí es importante que también cuando se llegue a determinar el número de grados empezar a considerar qué número de grados es el conveniente para poder analizar mejor un puesto de trabajo puede ser que como hemos visto en el anterior método solamente tengamos 13 grados para poder colocar al puesto de trabajo en la posición que mejor corresponda o posiblemente nos interese definir 5 grados para que podamos tener mayor precisión cuando lleguemos a acomodar al puesto de trabajo los grados son definidos de forma que cada uno refleje un poco más la dificultad e importancia que el anterior grado justamente lo que decíamos entonces se tienen que ir definiendo teniendo y considerando esas diferencias todo con el objeto de que cuando nosotros estemos haciendo la valoración siempre deberíamos considerar que los cargos que están en el lápiz estratégico o en la cúsqueda organizacional sean los cargos mejor valorados porque en realidad debería ser así no podríamos tener un cargo de un jefe de recursos humanos que esté a la par de un gerente general entonces tiene que haber una diferencia y la diferencia tiene que notarse también en la estructura organizacional que habíamos visto en el primer tema entonces tiene que haber esa diferencia si bien la diferencia es lógica solamente por la denominación la diferencia tiene que estar de acuerdo a la descripción del puesto y al contenido del puesto de trabajo entonces establecemos grados establecemos un manual de valoración este este punto más está orientado al al equipo que nos va a ayudar a poder emprender este proyecto porque acá nosotros tenemos que poder tener la herramienta para poder capacitar adecuadamente a nuestro equipo que nos va a ayudar a valorar los puestos de trabajo ¿por qué? porque tenemos que poder explicarles los factores tenemos que poder explicarles los grados en qué consiste cada descripción cómo nosotros vamos a poder clasificar a los puestos de trabajo y por lo tanto eso nos va a ayudar a que si nuestro personal técnico nuestro personal de apoyo en el proyecto conozca adecuadamente este método también los resultados también sean óptimos y sean los resultados reales que los que queremos nosotros obtener desde este trabajo esta puntuación será el referente para asignar a los puestos las clases salariales y es en definitiva la base sobre la que se remunerarán los puestos entonces acá nosotros con este trabajo lo que queremos hacer es empezar a realizar una clasificación empezar a definir nuestras líneas salariales o los los steps que se pueda llegar a tener en una escala salarial y por lo tanto podamos identificar más adelante cuando se haga ya un análisis qué cargos están sobrevalorados o qué cargos están subvalorados después otro otro paso que se se va a llegar a a seguir en este método es la valoración ya del puesto de trabajo y esta valoración generalmente se realiza en una reunión o en una comisión ¿por qué? porque tenemos que hablar con las cabezas de área tenemos que reunirnos con las áreas porque tenemos que mostrarles los resultados que se han podido obtener en el trabajo de campo porque puede darse el caso que un personal operativo haya obtenido información equivocada información que no es real y por lo tanto eso influya en la valoración del puesto de trabajo y si eso sucede podríamos cometer el error de llegar a tener un cargo sobrevalorado que pueda ser sujeto a una nivelación salarial y si es sujeto a una nivelación salarial que no es acorde a la realidad lo que vamos a hacer es posiblemente perder a nuestro personal porque la persona va a querer irse la persona va a sentir insatisfecha en el puesto de trabajo debido a que va a haber una nivelación salarial que no corresponde por el tipo de cargo que está teniendo en ese momento entonces ahí como podemos ver en esa estructura salarial vamos a encontrar cargos que van a estar en un en la parte a ver vamos a colocar acá van a estar acá por encima de nuestra escala salarial es decir este puesto a está por encima de la escala salarial también vamos a encontrar cargos que van a estar por debajo de la escala salarial entonces cuando suceda esa situación nosotros vamos a tener que buscar un equilibrio y lastimosamente vamos a tener que hacer ajustes salariales y también nivelaciones salariales porque vamos a tener que nivelar aquellos puestos de trabajo que estén por debajo de la escala o sea si se dan cuenta con este método vamos a poder graficar y vamos a poder llegar a obtener una una recta salarial que también podría ser una curva salarial como vamos a ver en el ejemplo debido a que nosotros vamos a comparar el tema de los sueldos los sueldos que están percibiendo en este momento con los puntos que se han llegado a obtener o han llegado a obtener en ese puesto de trabajo y finalmente tenemos un método que es el método LEST este método generalmente se lo aplica a sector industrial pero es importante conocerlo porque es muy interesante es un método que implica la utilización de muchas herramientas muchos dispositivos porque en realidad es más útil para empresas del sector industrial sin embargo para conocimiento y para que ustedes puedan observarlo y puedan revisar porque se puede utilizar posiblemente algún componente o alguna idea del método que nos permita tal vez enriquecer la aplicación del método que se escoja para valorar un puesto de trabajo ¿no? entonces acá lo que se busca es valorar de manera objetiva de la forma más objetiva posible y global al puesto de trabajo ¿no? entonces acá aplicando una serie de instrumentos y herramientas lo que queremos es considerar si el puesto de trabajo está en una situación satisfactoria molesta o nociva no podemos aplicar este método a cualquier puesto de trabajo y como decimos solamente se aplica al puesto a cargos del sector industrial y por lo tanto este método también llega a proporcionarnos información exacta cuando las condiciones ambientales también así lo permitan y se mantengan constantes ¿no? la primera etapa el primer paso de este método es la identificación de 14 variables como pueden ver ahí en ese cuadrito tenemos una dimensión sobre el entorno físico la carga física la carga mental los aspectos psicosociales tiempos de trabajo y ahí tenemos las 14 variables ¿no? tenemos el ambiente térmico el ruido la iluminación vibraciones carga estática carga dinámica el premio de tiempo complejidad la atención que pueda tener la persona que demanda el puesto de trabajo para en ese momento la iniciativa el estatus social las comunicaciones las relaciones que se pueda tener con el mando o el nivel superior el tiempo de trabajo ¿no? entonces se trata de evaluar y darles puntuaciones a cada uno de los 14 factores y por lo tanto ahí tenemos un sistema de puntuación ¿no? tenemos una situación satisfactoria de 0 1 o 2 ya en otra etapa en otro nivel tenemos el puntaje de 3 4 o 5 a débiles molestias algunas mejoras podrían aportar más comodidad al trabajador un puntaje de 6 7 a molestias medias existe riesgo de fatiga 8 9 tenemos a molestias fuertes que hay una fatiga una fatiga ahí recibida y finalmente tenemos un puntaje de 10 a una situación de extrema nocividad ¿no? entonces lo que se hace es observar ¿no? observar la actividad que va a desarrollar la persona en el puesto de trabajo y para eso se utilizan esos instrumentos como los estábamos mencionando hace un momento ¿no? tenemos un luxómetro para el tema de la luz el sonómetro para el tema del ruido el anemómetro para elevar la velocidad del aire instrumentos para la medición de distancias tiempos cintas métricas para tiempos los cronómetros entonces se basa en la utilización de instrumentos que nos permitan detectar cuáles son las condiciones que está produciéndose en el puesto de trabajo ¿no? entonces tenemos una dimensión tenemos una variable la que decían la que habíamos mencionado es decir las 14 variables y tenemos los datos ¿no? ¿qué es lo que se podría observar o lo que se debería observar en cada variable ¿no? de esta manera de ejemplo a ver vamos a poner en la carga en la carga física la variable carga dinámica y podemos podemos ver el punto que consiste en a ver lo voy a marcar este punto ¿no? el peso en kilogramos de la carga que provoca el esfuerzo ¿no? podría ser el peso que va a llegar a cargar o a llevar una persona entonces será o será considerada satisfactoria no será molesta esa situación para el ocupante del puesto de trabajo será una situación nociva por el por la cantidad de peso que llegue a cargar ¿no? entonces ahí habría que revisar qué es lo que está sucediendo ¿no? y lo mismo va a suceder en las cinco dimensiones ¿no? ustedes tienen también las las diapositivas los datos que se debería observar o revisar para poder evaluar estas variables el tema del ruido ¿no? el nivel de atención requerido para realizar una tarea si el cargo se encuentra tal vez en una parte que está sujeta a mucho ruido y por lo tanto como decíamos esto generalmente se ve en el sector industrial el tema de la luz no es importante las vibraciones tiempos la atención la complejidad para poder desarrollar las actividades o las funciones que han sido recomendadas para o definidas para cada puesto de trabajo el tema de la iniciativa cuando se trata de aspectos psicosociales el tema de los tiempos ¿no? el horario de trabajo de la persona las horas extras que pueda tener porque hay personas que tienen diferentes turnos de trabajo cuando hablamos del sector industrial y esto también puede influir en su su satisfacción y sobre todo también en la en el bienestar de nuestro empleado ¿no? entonces vamos a poder revisar el día lunes y nos vamos a concentrar principalmente en los primeros métodos y vamos a mostrar un ejemplo y ahí también vamos a poder comprender mejor y vamos a poder revisar una valoración que les voy a poder mostrar y vamos a comentar al respecto antes de terminar nuestra clase también quisiera recordarles que para el lunes no se olviden leer el material como habíamos quedado en la primera clase tenemos dos lecturas así podamos también comentar un poco hablar un poco sobre lo que es la valoración de puestos de trabajo algunas tendencias en la valoración de puestos de trabajo y qué factores también a ustedes les parecería conveniente tomar en cuenta ¿no? para tener una valoración exacta si hubiera algún comentario hubiera alguna consulta también sería de mucha utilidad si no nos vemos el día nos conectamos el día lunes para seguir revisando estos métodos ya con un ejemplo práctico y continuamos con lo que es el avance de la materia bueno que tengan buenas noches nos conectamos el día lunes hasta luego hasta luego buenas noches a todos hasta luego hasta luego buenas noches hasta luego hasta luego hasta luego chau Gracias.